Desprecio absoluto a la división de poderes, un desprecio absoluto a la dignidad de este recinto, un desprecio absoluto a quienes nos votaron, un desprecio absoluto a la integridad de las y los legisladores, un desprecio absoluto vaya a este Poder Legislativo, incluyéndolos a ustedes. La dignidad hoy está mancillada, nos ha despreciado el Poder Ejecutivo y lo han convalidado con esta dispensa de trámites que no tiene precedente. A las 10.12 pm se subió una iniciativa, a las 10.12 pm, y hoy nos vienen a entregar los cambios a esa misma iniciativa. 300 páginas que quién leyó, que quién revisó, que no pasó por parlamentos abiertos, que no pasó por comisiones, quién discutió, quién elaboró cuando se supone estamos en el proceso más importante para la democracia de nuestra nación. Si todavía creemos que la democracia es algo por lo que tenemos que velar. Antes, cuando estábamos en la discusión de la posible reforma electoral, decíamos no es momento antes de una elección presidencial iniciar esta discusión. Hoy hacerlo además burlándose del Poder Legislativo en su conjunto es simple y llanamente una burla y una vergüenza al pueblo de México, a la democracia que juraron defender. Las ocho reformas electorales anteriores, desde 1977, construyeron un andamiaje sobre cinco grandes temas que dieron hoy la columna vertebral del IFE-INE que nos permite transitar en democracia y en pluralidad. Esos temas fueron la imparcialidad, la equidad, la certeza, la traducción de votos en escaños y la búsqueda de la no exclusión. Se han enfocado a olvidarse de todo por lo que este país luchó las últimas décadas y hoy quieren aprobar vergonzantemente una iniciativa que ni siquiera ha dado trámite legal. Y por eso les decimos, no podemos convalidar esta reforma espuria, este trámite vergonzoso, esta iniciativa que nos avergüenza como legisladores. ¿Y saben qué? Si aquí la votan a favor, les anticipo que el Senado de la República no dispensará los trámites y se tendrá que discutir. Y si se llega a votar a favor en el Senado de la República, nos vemos en la Corte, porque la Suprema Corte de Justicia de manera clara y enfática tiene ya precedentes y por unanimidad en donde nos van a volver a enmendar la plana por violaciones graves al proceso legislativo y que se sepa con toda claridad por parte, insisto, de quienes nos votaron, a ustedes, a nosotros y a quienes nos debemos. 2024 seguramente será una contienda muy competida. Y sabemos que uno de los jugadores además, desde el gobierno, está dispuesto a hacer trampa. Lo ha hecho todos los días anticipando campañas, utilizando recursos ilegales. Por eso, para esa campaña competida y tramposa del 24, necesitamos el árbitro electoral más fuerte que esta incipiente democracia ha tenido. Y por eso, desde Movimiento Ciudadano, les decimos defender al INE es defender a México y no pasará por nosotros.